un saludo amigos pues aquí sí que no hemos encontrado un buen tiesto esto es una radio antigua francesa de la marca tebea y vamos a pasar a abrirla porque le estoy metiendo 12 voltios y esto está destrozado vamos le digo anda voy a hacerle una prueba de corriente a ver si si por lo menos hiciera ruido o algo aquí en esto es raro portapilas invirtiéndole lo la polaridad tampoco así que voy a proceder a ver qué podemos sacar de ella una pena porque una bonita radio un diseño curioso porque sea la tiraría la cosa que la han roto pero bastante porque a lo mejor no funcionaba ya directamente o algo parecido veis este era el frontal esto está hecho polvo una radio de diseño del año 64 he podido averiguar veis esto para arreglarlo pues imaginaros faltan los botones está partido por aquí si todavía funcionara para lo mejor se puede ir pegando con masilla vamos a ver pero no creo yo me falta este frontal que aquí han de llevar el altavoz monte carlos transburgo toulouse la bbc moscú interesante era la radio aquí llevaba al parecer un asa de este mismo material y creo que lo diseñó un tal buitón por aquí aparece un trozo de la antena de ferrita partida como curiosidad que llevaba tres pilas de 4,5 voltios veis pues está pues en serie para conseguir más voltaje y bien pues voy a empezar a quitar estos dos tornillos y a ver que podemos sacar aquí se puede ver un condensador variable bastante bueno de láminas de aluminio para una galena para un altavoz en fin y elementos en fin lo dicho vamos a proceder a abrirla y seguimos pues mirad que estáis viendo el estado que tiene esto por dentro y como es la radio es preciosa pero y me entran muchísimas ganas de de arreglarlo pero mirad la placa esta por ejemplo que no es que sea lo mismo imposible arreglarlo porque tiene poco pero está partida así se puede ver ahí veis está partida esta otra placa también está partida por aquí veis está esta resistencia está reventada con placas fin que esto pues se podría arreglar por supuesto pero cuánta hora hay que salir a esto la caja mirada de madera por dentro forrada de escala imitando cuero muy bien hecha aquí se ve bien el condensador variable de láminas de aluminio y todavía funciona y de las cajas de estas pilas de 4 cortes y medio nos llega un cable aquí al potenciómetro y del potenciómetro es este rojo y una de las cajas de las pilas el potenciómetro y del potenciómetro sale otro rojo que nos va a esta placa aquí lleva un conector también que desconozco si era para que trabajara con corriente o para una antena exterior no lo sé pero si va aquí a la zona de de la fuente pues puede ser que tuviera algún tipo de de alimentador o algo no lo desconozco y el otro cable este el azul que viene de las pilas pasa por aquí y nos va también esta placa que es de la fuente de alimentación que hace seguro lo voy a desmontar y lo va a mover mirad que curiosidad verán los botes de las bobinas de frecuencia intermedia o de mirad el aislamiento que lleva roja en un bol de valuminio y lleva ahí la bobina esta como hacían antes las cosas un diodo un transistor ahí dentro también y bueno esto es una especie de conector de antena por el aspecto que tiene veis es de antena como que dan ganas de arreglarla de bonita que es pero con ondas cortas aquí lleva pero claro que esto está destrozado ¿no? los pulsadores esto para el cambio y no sabemos cuál es porque se ha perdido aquí no indica mucho ¿no? Recherge y Station Tonalite y PuySanti bueno pues voy a desmontarla un poco más y ahora seguimos viéndola por lo menos bueno ya lo tengo todo desmontado aquí ha salido este altavoz ya le he quitado la tela que he llevado por fuera a la tablita esta ahora la vemos este es un vídeo más como curiosidad que otra cosa ¿no? porque pero bueno mirad que bonito es ¿no? las letras doradas que llevo aquí de poner pri pri pricer o algo así madre infancia he respetado aquí los tornillos porque a lo mejor he conectado alguna cosa y que me he dado cuenta que no lleva alimentación externa es por pila solo esto por ejemplo veis que va con el altavoz es para unos auriculares un jazz de auriculares de los años 60 pero ya tenían algunos esas tomas en concreto está en la caja ya le he quitado el forro que llevaba las pilas las había hecho aquí de momento los cajetines de las pilas de petacas que le llaman de 4,5 voltios cada una entonces funcionaba 4 por 3 12 12 medio y medio y uno pues con 13 y medio voltios como hacían lo que hacían antes del plástico que ya había plástico pero mirad cosas que a lo mejor algún día hago un altavoz para un proyecto que tengo pendiente y aprovecho esta cajita ya que la tengo y el altavoz ese mismo esto es cartón piedra el frontal pero lo demás es rechapado ya en los años 60 en Francia pues hacían las cosas de rechapado también lo malo es esto el pegamento este pero bueno cuando tenga ganas y tiempo está inspirado para hacerlo bien un montón de tornillitos que me ha llevado un rato para quitarlos pero un montón aquí hacían las cosas con sus suerquesitas y arandelitas grobes perdón que llevan luego esto no sé poca utilidad le voy a dar veis aquí hacían los cambios esto no terminado de quitárselo este trozo roto los cambios de de las ondas aquí lleva unas bobinitas muy chulas veis parece que es el hilo rojo con esta luz y eso se ve poco los colores veis de plástico en los años 60 que bien hecho está pero claro veis esto estaba partido entonces y es que estaba destrozado no merece la pena restaurarlo y a lo mejor lo hay en internet por 200 euros funcionando y nuevo y yo no me lo voy a comprar tampoco porque y luego no solo ya eso que no me consiga echarlo a andar porque esto no tiene tantas cosas seguramente que lo conseguiría de echar a andar pero es el trabajo que tiene y luego se va a quedar incompleto siempre siempre va a estar incompleto también esto va a estar chulísimo veis aquí se ve mejor en detalle condensador variable tandem doble está muy bonito esto no sepa que sirve que parece de la cuerda del mecanismo de un reloj antiguo y y nada aquí con su aguja esto ya una aguja que se dedique hombre a restaurar radio estas cositas la aguja esta el hilo el hilo me voy a valer para mi otra radio antigua o pago aquí otra pues le viene de lujo pero vamos esto está bien una buena una buena captura en esta o en este despiece mejor dicho esto que esto ya para tirarlo esta otra parte lleva aquí doble potenciómetro condensador electrolítico de la época probablemente este tocado 16 voltios 125 microfaradios resistencia buena resistencia bien hecha buena que dura mucho tiempo transistores de germanio estos son caros también porque ya es que no los hay si funciona que eso es otra cosa esto es lo que yo creía que era la la fuente alimentación la fuente alimentación no lleva esto iba conectado aquí los cables del altavoz etcétera puede ser que este sea un transformador de impedancia del altavoz puede ser tampoco lo sé con certeza esto tiene aspecto de ser otro electrolítico este de aquí otro transistor muy raro mirad que transistor lo grande que es de color negro condensadores creo que es esto no estoy seguro o diodo voy a coger la lupa 10 microfaradios 12 voltios estos son condensadores parecidos los de Spiroflex aquí lleva otro un condensadorcito moderno o más moderno en fin condensadores aquí de estos antiguos también estos valen muy caros hoy día en el mercado de segunda mano yo lo guardaré para mí para aquí otro pues sí una pena que estuviera esto reventado este módulo conectaba con este último que hemos visto más condensadores resistencia un resistor variable aquí un diodo mirad un diodo de germanio esto es un punto para hacer una radio y estos son de los buenos porque no son de los que puedan fabricar hoy día no son los grandes unos que había antiguos los A creo que era no o algo así pero son buen aceitos también dos transistores más robando el interambiente germánio porque en aquella época los botes las bobinas hombre esto igual a alguien le hace falta ponerlo en venta en segunda mano pero imaginaros estos los años que se podía pegar aquí lleva otro transistor de germanio o transistor no perdón diodos diodo de germanio y más resistencia otro transistor raro aquí de color negro está aquí en medio que no llega ni a verse bien pues esto va así para cosas antiguas restauración de aparato antiguo estas cosas vienen genial las bobinas ah bueno el otro conector que tenía veis tiene toda la pinta que esto es de antena aquí no no hay entrada de corriente la antena pero incluso como yo diría que hace igual que las que llevan los coches los automóviles en exterior dos bobinas esto está partido una pena también tiene muy buena pinta esto se podrá pegar pero claro de aquí a que no lo voy a tirar este plástico amarillo lleva dos bobinas o llevaría dos la onda corta está claro por un lado y la otra otro tipo de onda corta o onda media no sé si este plástico es de la época este amarillo o una restauración que le hicieron después pues nada más todo eso pues ya os digo esto es un vídeo más como curiosidad que pero al que le gusten los cacharros antiguos pues nada más verlos se entretiene ¿no? así que y algo pues puede ver nuevo o no sé ¿no? pues nos vemos en el próximo vídeo sin más hasta luego